hola que tal a todos soy AngelSK8 les traigo un vídeo el tema es whatsapp no se actualiza de mi celular obviamente esto pasa si los celulares son de gama baja a lo que me voy es que es un android versión anterior y saben más que todo esto corre por nuestros padres que tienen celulares antiguitos y bueno saben cómo actualizar entonces en esa parte ustedes si a sus padres sale este mensaje del whatsapp para actualizar y obviamente que algunos celulares que están pasando como son los motorola o los huawei no se pueden actualizar porque no tienen algunos en la play store o la play store necesita un android mejor superior para poder actualizar y tendrán más corriente y aparte que tienen poca relacionamiento interno entonces lo que ustedes van a hacer en mi caso yo tengo instalado mi whatsapp si ven acá y yo instale la carpeta es 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 por el frío lo abren van a ganar se ven en la pk y van acá lo que es whatsapp mandamos a whatsapp obviamente en la última parte dan clic fuerte ponen más no disculpen compartir es decir acá en guardar en busca una carpeta en particular yo lo guardo en mi carpeta de mi micro externa sd seleccionar acá van a seleccionar la carpeta es que la mpk18 donde se va guardada ponen cargada y ya está y obviamente lo que van a hacer es de tu celular va a seguir a tu capa de archivos apk18 donde lo guarde un momento y acá está y esto lo voy a mandar por bluetooth voy a parar un poco voy a parar el vídeo ya que el bluetooth no funciona con grabando luego si voy a probar un momento creo que ya se puede para que vean que esto es correcto voy a mandar el bluetooth a mi a su celular de mis padres ya quiero casarte creo que me envió un momento de nuevo ok, ya está creo que vean hasta que se carga el video del tour el whatsapp que he mandado entonces lo vamos a instalar y quiero explicarlo rápidamente pero por qué no puedo tal vez del mismo celular el motorola descargarlo lógicamente porque en este celular no se puede descargar muchas cosas ya que recuerden que es un celular de baja gama tiene una RAM, poca memoria interna de 4 GB entonces si no hayas escuchado suficiente y aparte del android no funciona a su mayor exposición lo que les puedo decir es que lo pasen todo de un torce volado a otro y hacen aplicaciones todo lo que necesita el motorola y así poder tener las aplicaciones actualizadas en el celular antiguo ok, se lo puede hacer de esa manera ahorita lo voy a instalar todo para que vean que esto está concreto y para el normal voy a parar el video para que no sea tan largo un momento ok, acá instalado ya se se descargó vamos a instalar en sí, el celular es antiguo debe entender si sus padres tienen ese celular así o alguien de sus tíos persona adulta después de que a esas cosas o quieren comprar otro celular porque se acostumbran a uno hay que no cuidar y darle solución a sus problemas a nuestros padres en esa parte y pues ya es un motorola deben llegar a ir de rango aproximadamente no recuerdo mucho pero así es en modo antiguo vamos a esperar que carguen voy a parar el video voy a parar el video y ya está como ven ya está el whatsapp instalado ya funciona normal entonces ya saben esta parte que ya está todo que corre y normal pues es el video de hoy día y si te dio bastante dale like suscríbete cualquier cosa me comentas para poder ayudarte en comentarios nos vemos cuídense y si te dio bastante Gracias.